Tras de mí, una estrella en el mil, plazas que repetir, ya ves lo que eso es, yo no voy a contar lo mejor, a contar lo peor, me pongo el mejor. A ver esto digo lo que vivo, hago lo que no hago, a ver eso, 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 a ver eso. A ver esto digo lo que vivo, soy yo, busco mis planes, bailando hasta la mano, disfruta diosalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!